Ahora con la gran heroína del gran show, con Leslie Shaw y con Diego Berti nos dan un adelanto del musical de Carmen. Leslie Shaw puso Carmín en sus labios para meterse en la piel de Fiorella Menchelli, personaje que lanzó a la fama a Patricia Pereira en la popular telenovela Ochentera, que ahora sirve de inspiración para este recomendable musical, en donde una inquieta estudiante intentará conquistar a su tímido profesor. Diego Berti y Leslie Shaw vivirán un romance prohibido, matizado con divertidas historias, a cargo de un grupo de jóvenes talentos. El actor destacó el gran potencial de Leslie para la actuación, aunque algunas veces se confíe demasiado de su capacidad. Leslie creo que tiene el talento para llenar ese escenario como quiera, a veces se confía mucho en eso y no se da cuenta que el teatro también tiene que ver con ensayo y repetición, pero yo creo que nos compensamos bien con eso, yo soy un poco más maniático en eso, ella es un poco más relajada, porque sabe lo que tiene y sabe lo que es capaz, yo no tanto, así que nos compensamos en eso y creo que vamos a hacer una buena dupe. La rubia prefirió ironizar sobre la relación que mantiene con Berti. Nos llevamos muy mal, no mentira, no mentira, mentira, nos llevamos súper bien, no solo con Diego y con el elenco, verdad que yo he aprendido muchísimo, es mi primera vez en la actuación, así que Diego aquí es el que pone orden, a mí y a los chicos también. La actriz peruana radicada en Miami, Diana Quijano, se suma al elenco para interpretar a la malvada tía de Leslie, que buscará dejarla sin herencia. Yo ya había trabajado con ella en otras cosas, pero nunca en teatro y estoy feliz de trabajar con ella, la verdad, es una tía recontra buena. Voy a ponerme carmina en la boca, en los labios, voy a enamorarte, voy a salir a buscar una nueva ilusión, una bella aventura. Voy a ponerme carmina en la boca, en los labios, voy a enamorarte, voy a ponerme carmina. Voy a ponerme carmina en la boca, en los labios, voy a ponerme carmina.